Alicante Pueblo a Pueblo, Alacant Pable a Pable. Redobán. Redobán se sitúa al pie de la Sierra de Cayosa, en una vega regada por el río Segura. La agricultura de regadío cobra aquí su máximo esplendor, con huertas ricas y variadas. En su núcleo urbano, destaca el Palacio de la Orden de Predicadores. Hoy convertido en ayuntamiento de la población, fue el antiguo Palacio Residencia de los Padres Dominicos del Colegio de la Universidad de Orihuela. El ayuntamiento antiguo estaba ubicado en un edificio singular, conocido como la Casa del Reloj. Una enorme torre con un reloj de dos esferas y campanario, marca las horas del pueblo. Una escalera de caracol conduce hasta la torre donde se aprecia el impresionante mecanismo que mueve el reloj. A las afueras del pueblo se encuentra la ermita de la Virgen de la Salud. Fue levantada por un vecino como promesa tras la sanación de su hija. Enclavada en un hermoso paraje, se ha creado alrededor una zona de esparcimiento. Es el parque natural de la Sierra de Redobán. El ocre y el verde toman protagonismo al combinarse un bosque de pino carrasco con los imponentes farallones de piedra de la sierra. Es un espacio propicio para excursiones y escaladas. Los más osados pueden encaramarse a las cumbres. No en vano Redobán es conocido como Balcón de la Vega Baja. No en vano. ¡No! Gracias por ver el video.